Este enero no lo empecé con la promesa de meterme en el gimnasio y verme fit para el verano. Tampoco me puse la meta de leer 10 páginas al día. No me comprometí a dormir temprano ni a poner alarmas para levantarme a las 5 de la mañana y así ser más productiva. Por años he comprobado que este tipo de objetivos tan inflexibles se vuelven retos abrumadores que terminan siendo en algún punto más grandes que yo y automáticamente me roban la motivación y me mutilan la disciplina. Entendí que el gran cambio sucede con los pequeños cambios, incorporando pequeños hábitos a tu vida en lugar de retos que en el tiempo se vuelven insostenibles. Mi único objetivo este año es cuidar de mí. Y antes de que me llames egoísta o conformista, déjame explicarte por qué. Defiendo apasionadamente la idea de que para que tu vida funcione afuera, primero tiene que funcionar dentro. Para crear negocios prósperos y hogares exitosos, primero necesitas ser abundante en tu interior. Para ser felices a los demás, primero tienes que ser genuinamente feliz tú. ¿De verdad crees que puedes mantener un compromiso con el gimnasio cuando desperdicias toda tu energía en preocupaciones, estrés y problemas que la mayoría de las veces no depende de ti resolver? ¿De verdad crees que puedes sentarte a leer un libro todos los días cuando no sacas tiempo ni para hacer algo que verdaderamente disfrutas sin culpas? ¿En serio crees que puedes crear armonía en tu familia y ocuparte de las necesidades de todos cuando no satisfaces siquiera las tuyas propias? Pensar en ti primero no es egoísmo. Piénsalo. Para vivir un amor lindo con tu pareja, primero tienes que vivir un amor lindo contigo. Para gustarle a alguien más, primero tienes que gustarte a ti. Para criar hijos sanos, primero tienes que sanar tú. Es la ley del espejo, lo de afuera refleja lo de adentro. Por eso decidí priorizarme a mí este año en vez de a mis metas. Porque creo que un ser humano pleno, satisfecho con su realidad, feliz y con el pecho que le vibra de emociones positivas, es capaz de conseguir lo que sea que quiera de esta vida.